Nos divertimos mucho en compañía de vos Quiere que el hermoso lugar que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y floridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que siento que amor necesitas tú y el valor para ser real que si no hallarás Mi corazón encantado irá por el polvo de esperanza y magia Del uniré porque ambicionan todos por él Voy a matar a toda la vida, no me importa si es nascente De tomar mi mano para unir en la oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí el hermoso lugar que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y floridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que siento que amor necesitas tú y el valor para ser real que si no hallarás Tu voz y flor y su plata que es tan reciente a mi corazón que ha alcanzado Ven tomar mi mano para unir en esta feliz y oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí el hermoso lugar que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y floridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que siento que amor necesitas tú y el valor para ser real que si no hallarás Mi corazón me ha encantado unidad Por el polvo de esperanza y magia del universo Todos adoraban esa manera de ser de Goku Por el polvo de él, por el polvo de esperanza y magia del universo La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin Ven tomar mi mano para unir en esta feliz y oscuridad